Porque en estos momentos, delegadas de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sinicales Libres, SEOLS, se reúnen para analizar propuestas para generar empleo en Ecuador. Comentarles un poco que la tasa de desempleo en nuestro país se ubicó en enero de 2024 en 3,9%, esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, mientras que el desempleo, se ha señalado, afecta a las mujeres con una tasa de 4,5%, mientras que en los hombres se ubicó en 3,5%. Por su parte, la tasa de desempleo adecuado pasó de 34,8% en enero de 2023 y tuvo una reducción de 34,7% en enero de este año. Vamos a conocer de inmediato el pronunciamiento de estas delegadas de estas dos organizaciones para conocer un poco cómo analizan el tema del empleo, de la situación del empleo en nuestro país y también estas propuestas que se plantean. Vamos de inmediato con Rolando Goyes para que nos cuente los detalles. Corape informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Saludamos desde aquí, desde la CEOLS, en donde se va a dar una importante reunión con la delegada de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál es el motivo? ¿De qué se va a tratar esto? ¿Qué puntos son los centrales dentro de esta reunión? Que reiteramos, se va a dar en pocos minutos. Para eso vamos a dialogar con Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS. Marcela, bienvenida a Corape nuevamente. Muchas gracias. Les agradecemos mucho, como es de su conocimiento. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo tripartito en donde tienen asiento los empleadores, los trabajadores y el gobierno. Y por lo tanto hay oficinas para esas tres representaciones. La oficina de la OIT de Actividad para los Trabajadores efectivamente está haciendo un recorrido en el área andina para verificar la situación de implementación de los convenios. Entonces, hay una primera tarea de identificar cómo se están implementando los convenios de la OIT. Le recuerdo al país que el Ecuador en el 2022 quedó en la lista corta de los países que violan derechos humanos, o sea, los 22 peores países. El Ecuador está dentro de esa lista con la violación del convenio 87 que es sobre libertad sindical, libertad de asociación, de negociación colectiva y el derecho a huelga. En el 2023 quedó nuevamente en la lista larga, o sea, ya es una permanencia. La CSI, un organismo de trabajadores de nivel internacional, en el 2023 ubicó al país en el tercer peor país para la libertad sindical y para los derechos de los trabajadores. Entonces, eso para nosotros representa una seria preocupación y da cuenta de lo que estamos viviendo en el Ecuador. Ahora, en el transcurso de lo que va de los 100 días de este gobierno, ha implementado varias normas que pueden tener una afectación directa a los trabajadores. Uno, las zonas francas. No hay un régimen especial laboral de zonas francas que cuiden a los jóvenes trabajadores y mujeres que van a estar insertos en esas zonas francas. Segundo, tenemos previsto o está previsto que en la consulta popular se incorpore o se ha incorporado una pregunta que tiene que ver con flexibilización laboral. El trabajo por horas y el contrato a plazo fijo. Es recuperar una modalidad que está caduca, que fue implementada de los años 2000 al 2008, que no produjo trabajo, que no hay evidencias que eso generó mayor trabajo. Lo que hay evidencias es que se precarizaron las relaciones laborales. Con la Constitución del 2008 se incorporó un artículo constitucional que impide la precarización laboral. Sin embargo, ahora el tema de trabajo por horas está incorporado en la consulta popular. De darse el caso habría una afectación terrible, no solamente a los derechos de los trabajadores. Esto implica la pérdida de vacaciones, de días festivos, de décimos, décimo tercero, décimo cuarto. Si no hay estabilidad, los trabajadores no son sujetos de crédito, por lo tanto tampoco son consumidores efectivos. No hay seguridad que estos trabajadores por horas lleguen a alcanzar el salario básico unificado, que ya tiene una brecha entre salario básico y canasta familiar, entonces ganarían menos. Entonces, no son consumidores efectivos, no van a tener derechos, no va a haber una plena incorporación ni fortalecimiento del aparato productivo y no hay reactivación económica. Tendría un grave impacto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque estos trabajadores efectivamente no van a ser vinculados al IES. Por otro lado, como es evidente, hay un informe de la OIT sobre el sistema de inspecciones en donde evidencia la institucionalidad débil que tiene el organismo rector de la norma laboral, el Ministerio de Trabajo. El sistema de inspecciones plantea este informe, que es un sistema de inspecciones absolutamente débil, que no tiene capacidad de inspeccionar y de garantizar que los derechos laborales de los trabajadores de las industrias, que ahorita son trabajadores estables, tengan acceso a todos los derechos. Ni ahora tiene posibilidades de inspeccionar, mucho menos cuando el trabajo por horas sea una generalidad en el Ecuador. Ahora el gobierno ha reiterado nuevamente que se han generado fuentes de empleo y que este trabajo que está planteando en su momento esta propuesta de trabajo por horas generaría aún más. No hay evidencias que se haya generado empleo cuando se hace el cruce con los ingresos o las salidas de las afiliaciones en el IES, se da cuenta que hay una reducción del empleo. Entonces, la ministra del Trabajo ha dicho que entre 50 mil empleos, luego se planteó que son 160 mil, luego el gobierno rectificó y dijo que son alrededor de 68 mil o 60 mil puestos de trabajo nuevos que se han generado. Pero eso no ha implicado un incremento de las afiliaciones. Esos trabajadores entonces son trabajadores no afiliados al IES o lo que ha ocurrido siempre en el Ecuador. Esta es la dinámica del empleo en el Ecuador. En diciembre se concluyen contratos por obra, se concluyen contratos por giro de negocio y en enero vuelven a contratarles a esos mismos trabajadores. Entonces, no hay generación de nuevos empleos. Lo que hay es despidos e ingresos de los mismos trabajadores. ¿En qué informe técnico se basa el gobierno precisamente para aplicar esta propuesta que vamos los ecuatorianos que tener que decidir? No hay informe técnico, eso es una propuesta política y es una agenda del Fondo Monetario Internacional y de lanzar al Ecuador al libre mercado. Vemos con sorpresa que están las zonas francas, está el perdón de los tributos a las grandes industrias, está planteado también el arbitraje internacional en la consulta popular. Entonces, es entregar al mercado todas las relaciones que se dan dentro de este país, relaciones laborales, relaciones financieras, la relación entre el Estado y los ciudadanos. Entonces, eso es absolutamente grave porque el mercado no regula nada. En el mercado, en la competencia abierta, en el mercado, los que más ganan son quienes más tienen y quienes tienen el poder económico. Ahora de esta reunión que van a tener con el representante de la OIT, ¿cuál va a ser el eje que va a girar y también qué se espera luego de esto? Nosotros obviamente vamos a pedir que haya apoyo técnico precisamente para las propuestas de ley que estamos planteando el Frente Unitario de Trabajadores que haya seguimiento a las observaciones que tiene la OIT en sus manos sobre el Ecuador, por ejemplo, la implementación de la sindicalización por rama, por ejemplo, la sindicalización de los trabajadores del sector público, los servidores públicos en el Ecuador están limitados por ley y no pueden acceder a la libertad sindical. Esto ha dicho la Organización Internacional del Trabajo, organización tripartita con los tres actores, ha dicho que esto es una violación al convenio 87 y 98 de la OIT. Un poquito especificar también, bueno, se tenía previsto que sea una rueda conjunta entre las EULS y también la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué en el momento no puede pronunciarse la representante? Bueno, la OIT es un organismo tripartito y ellos tienen sus, digamos, sus formas de relacionarse con la prensa. La persona que nos visita es especialista en actividad para los trabajadores. Bueno, y también ahora en referente viene este proceso de consulta popular, también el gobierno ha planteado este trabajo por horas, pero dentro de la reforma presupuestaria también se establece algunos montos precisamente para lo que es educación, empleo y salud. ¿Ustedes cómo ven esto? Bueno, ha habido una reducción presupuestaria. El día lunes que nos encontramos con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, ellos están presentando una demanda de inconstitucionalidad al incremento del IVA, porque lo que ellos han observado es que el gobierno plantea el incremento del IVA para que vaya a seguridad, pero en el presupuesto está reducido el monto para seguridad. Entonces, no hay una correspondencia entre lo que plantea el gobierno, entre la oferta, lo que dice a la población y lo que realmente se va a ejecutar. No sabemos a dónde van esos recursos del 3 por ciento del incremento al IVA. Seguridad también que al momento se ha señalado en algunos casos y ya no se estaría cumpliendo. Se ha mencionado de este famoso Plan Fénix, que ha quedado tal vez solo en papeles, pero no se estaría realizando al 100 por ciento. Y la consulta popular tampoco va a garantizar que haya seguridad en el Ecuador. La consulta popular es sobre todo para flexibilizar las relaciones laborales, para entregar el presupuesto del Estado a las transnacionales y para darle un baño de popularidad a un gobierno que no sabe qué hacer con los problemas grandes que tenemos en el país y que plantea la misma receta de los años 90, privatizaciones, flexibilización laboral, disminución de los presupuestos a las grandes empresas. Que esa receta no funcionó en los años 90 y que condujo al Estado a la crisis de los años 2000. Le recuerdo que en los años 90 teníamos apagones, no había empleo, había precarización, había crisis política. El gobierno nos está encaminando a esa triste realidad, a profundizar la múltiple crisis que tenemos en el Ecuador. Ahora, ¿cuál va a ser la postura también en torno a las centrales sindicales, en este caso también las EULS, a propósito que ya se va a iniciar esta campaña por la consulta popular? La consulta popular va a gastar 60 millones de dólares, presupuesto que no hay en el Estado. Y evidentemente es una consulta para promocionar al presidente para que pueda medir los índices de popularidad y ver si se lanza en el 2025. Eso es gravísimo. No podemos nosotros estar de acuerdo con aquello. Nosotros haremos campaña, no hemos accedido a los recursos del CNE precisamente por eso, porque no queremos usar los recursos que no existen en el Ecuador para hacer campaña. Nosotros haremos con nuestros modestos recursos, con nuestra gente, acudiremos a las asambleas de los sindicatos, acudiremos a los sitios públicos para indicarles a la población qué va a pasar con el trabajo por horas. El trabajo por horas va a cambiar la estructura del trabajo en el Ecuador. El futuro de los trabajadores va a ser de precarización laboral, de darse aprobación en esta pregunta. Es decir, ¿con esto se perderían los derechos ganados por años por los trabajadores si se llega a aprobar este trabajo por horas? Efectivamente, como les mencioné, los derechos que son fundamentales, la estabilidad laboral, los décimos, las vacaciones, las horas extras, no va a posibilitar que estos trabajadores que estén en este tipo de contrato puedan acceder a estos derechos. Es falso lo que plantea el anexo de la pregunta, porque no hay garantía de que estos trabajadores puedan efectivamente tener vacaciones. ¿Cómo van a vivir vacaciones estos trabajadores si van a trabajar dos o tres horas diarias o cinco horas diarias? ¿Cuándo van a tener el acceso a vacaciones? ¿Cuándo van a tener acceso a días festivos? Tendrán que estar permanentemente dispuestos a trabajar. Bueno, al final, entonces, ¿cuál sería el mensaje en este momento del pueblo ecuatoriano? Que vamos a ir a las urnas nuevamente por este proceso de consulta popular y también las acciones que ustedes van a desarrollar como centrales sindicales. Que analicen muy bien las preguntas, que las preguntas de seguridad podían haberse tramitado a través de reforma legislativa, que no era necesaria esta consulta popular. Y que hay que decirle al señor Novoa, al presidente Novoa, que no estamos de acuerdo con la flexibilización laboral, que nuestros hijos merecen estabilidad y trabajo digno. Entonces, hay que votar no en la consulta popular en la pregunta sobre trabajo por horas y contrato a plazo fijo. Hay que decirle no al gobierno nacional en la pregunta sobre las inversiones internacionales, sobre el arbitraje internacional, porque eso significaría entregar al Ecuador a las empresas transnacionales y a su lobby internacional. Queremos agradecer a Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS, con quien hemos dialogado estos minutos. A propósito de lo que les comentábamos al inicio, que se va a dar esta reunión con la delegada de la Organización Internacional del Trabajo para poner sobre los puntos del orden del día qué está pasando en el Ecuador sobre las propuestas de generar empleo. También lo que ha dicho el gobierno nacional, que se ha generado más de 50 mil empleos. Y también esta pregunta que consta dentro de la consulta del trabajo por horas. Es el informe que les hemos llevado. Con esto regresamos. Ustedes continúan. El Ecuador se integra. Muchas gracias a Rolando Goyes por ese reporte. Ahí escuchamos el pronunciamiento de Marcela Arellano desde la CEOLS, quien se refiere frente a esta reunión que también van a mantener con la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Y la señora Arellano se refirió a una de las preguntas de la consulta popular y es que el presidente Daniel Novoa ha hablado de una estrategia y también de un escenario para generar empleo en el país. Por ello, busca en la consulta popular de este 21 de abril consultarnos a los ecuatorianos si queremos volver al trabajo por horas y el contrato a plazo fijo. Así que a tener en pendiente también cuáles son esas preguntas por las que nosotros decidiremos en esa consulta popular del 11 de abril.